Tener tu cuerpo, junto al mío, acariciando, pa' quitando el frío Metiéndole al plakito, plakito, un bailoteo salvaje, me toca de coraje, no te rague Plakito, plakito, metiéndole al boom, juntándole al boom, boom, brítalo Plakito, plakito, un bailoteo salvaje, me toca de coraje, no te rague Plakito, plakito, metiéndole al boom, juntándole al boom, boom, boom Es que esto es pa' meterle duro, no desde el arranque, agárrame la mano, métele y no te franque Vengaste a la pared, te muéstrame bebé, tú eres la cura la que aquí tiene el poder Apeas como automática, busquen en la práctica, métele coraje, comportarte como sádica Y quítate el plástico, quiero darte castigo, duro con el látigo pa' que tú sientes plakito, plakito Pum, bum, boom, ya aquí para allá, allá, para acá contigo Rompiendo el boom, boom, dale mamita, me dejo hasta rompernos los huesos Pum, bum, ya aquí para allá, allá, para acá contigo Rompiendo el boom, dale mamita, me dejo hazme de tu cuerpo en tu beso Metiéndole al báquito, báquito, con un perrero salvaje, metiéndole coraje y no te rague Praquito, Praquito, metiéndole al bum bum, dandole al bum bum, gritalo, Praquito, Praquito, un bailoteo salvaje, que tu tal historias no te raves, Praquito, Praquito, metiéndole al bum bum, dandole al bum bum, rompiendo espectáctima, bebé. Aquí regresan los pequeños, haciéndome prepararte la silla Me limito bien sonido, loco tu pierdo y yo te me pego Haciéndome que te rompe los puestos en el disco Y tú me dices que estás ready, y tú estás ready pa' comerte a su jerry Me alegro por el cuello, mi cuerpo es sueldo, Betty Y bailando con mi música, la Betty, la Betty Acompáñame, para que los dos cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo, tu cuerpo mío Acariciarlos, paquitando el río Metiéndole al paquito, paquito, con un perreo salvada Que mete el coraje y no te agarre, paquito, paquito Metiéndole al boom, boom, mándole al boom, boom Grítame, paquito, paquito, un bailo de la salva Que tú dale coraje y no te agarre, paquito, paquito Metiéndole al boom, boom, dándole al boom, boom Destinado a ser silencio, los hermanos de Guilla, Farruko Sentado lo que faltaba, aguantense La dieta de la gente, DJ, DJ, El Cinco Estrella, Gabriel, Nelly, Farruko ¡Suscríbete al canal!